Bueno, como bien decís, creo que el primer tiempo jugamos un buen partido, merecíamos irnos al descanso con algún gol, no fuimos por ahí contundentes, pero generamos tres o cuatro situaciones claras, el rival no nos había complicado, lo de Javier, por supuesto que se sintió, es un jugador clave para nosotros, no es que dependamos de él, pero sí el funcionamiento de los tres partidos, por lo menos que yo dirigí, el fútbol pasa por él y por los demás volantes, pero bueno, es un jugador importante. De todas maneras, creo que no perdimos el partido únicamente por la salida de Javier, sino creo que ellos con oficio manejaron el segundo tiempo, el penal, el gol de ellos, el penal nos condicionó un poco, nos desordenamos, el segundo tiempo por ahí no manejamos tanto la pelota, no tuvimos fluidez, y bueno, se perdió el partido. Obviamente que fue una pera, sobre todo de los calces inversales a jugar, necesita lo mismo, pero planteamos un partido como para el primer golpe, pero bueno, esto no se acaba acá, tenemos todavía la vuelta, estamos muy convencidos de lo que venimos haciendo, lo que hemos hecho no nos cambia nada, la verdad es que no nos cambia nada, tenemos la misma mentalidad y vamos a ir a buscar revertido el resultado y la paz. Sí, bueno, como decía bien, obviamente por ahí con el 1 a 0, la serie va a estar más abierta todavía, pero estos jugadores ya demostraron una muestra de carácter desde el momento en que llegué, espectacular. Hoy el primer tiempo a un equipo grande lo dominamos, lo fuimos a buscar, lo presionamos, jugamos creo que un buen primer tiempo, así que no va a ser la excepción de miércoles, vamos a salir a buscarlo. Es difícil, claro que es difícil, porque es un equipo con jerarquía, fíjate que los cambios que hacen en el segundo tiempo, todos los jugadores que entraban por ahí eran hasta mejores de los que estaban adentro, entonces eso por ahí es difícil contra estos equipos que tienen tan buenos jugadores y tan buen plantel, pero nosotros no nos den por muertos, vamos a ir a pelear, vamos a ir a ganar el partido y vamos a tratar de pasar a semifinales. Lo dijimos en el primer momento, era una serie de 180 minutos, se perdió, duele, pero bueno, no tenemos tiempo ni de lamentarnos, mañana hay que trabajar y el miércoles ir a buscar el resultado para que nos den el pase a semifinales.